¡Suscríbete al canal! ¿De ahí no hubo más partidos o qué pasó? Yo decidí un poco no alejarme del tenis porque no estoy alejada, pero sí arranqué psicología y en esos momentos me tuve que volver para Argentina para rendir finales y todo. Yo siempre estoy en Europa más o menos de finales de abril hasta agosto, que ahí es donde más torneos hay, y después me vuelvo a ir para septiembre, octubre, para seguir jugando torneos. Y iba a volver a jugar con el feature de acá de Argentina, si no me recuerdo, en marzo, en mediados, bueno, pero se canceló y nos agarró la pandemia. Entonces sí, por eso. Rata, con respecto a la elección de los torneos, ¿eso lo elegís vos, lo elige tu equipo, o vos por ahí querés elegir el polvo de ladrillo? ¿Eso cómo es? Ahora lo manejo yo a eso, pero toda mi carrera fue decisión de mi equipo y mía. Nunca tomé una decisión sola. ¿Vos le preferís el polvo de ladrillo o el cemento? Cemento, sí, además del cemento porque, bueno, nací en cemento. Aprendí a jugar en cemento. Canta, viste que en el circuito ATP tenemos, bueno, en estos momentos cuatro jugadores top 100, ¿no? Como el Peque, Pela, Londero y Delbonis. ¿Por qué creés que hace tiempo que no tenemos una jugadora top 100 en el circuito femenino? Porque no hay torneos, principalmente. Es muy extenso, pero para cortarlas, porque no tenemos torneos en Argentina, no nos dan el apoyo a las mujeres como sí se lo dan a los hombres, no tenemos posibilidad de poder jugar, no tenemos apoyo. O sea, para poder avanzar en la ranking, tenemos que irnos a Europa, lamentablemente. Europa o Estados Unidos y la plata de ahí es muy complicado, muy económicamente es casi imposible jugar el tenis para una mujer en Sudamérica. Y menos con el poco apoyo que hay de parte de la asociación, que cuando cambió la asociación hemos tenido un poco más de apoyo, hemos estado un poco más amparadas en ese sentido, pero sin embargo cuesta muchísimo. El año pasado creo que solamente tuvimos tres carreras en Argentina. Es una barbaridad, no entra en ninguna cabeza. Entonces también está el error de muchos de comparar o de decir, ¿por qué? ¿Qué van las tenistas argentinas? ¿Cómo puede ser que haya un montón de top 100 o hubo un montón de top 100 en hombres y en mujeres ninguna? Ahí está. No nos dan apoyo, no nos dan torneos. Hay muchos jugadores que juegan muy bien y sin embargo tienen que dejar de jugar por temas económicos. Claro, eso fue lo que dijo Mercedes Paz hace unos días, ¿no? Que dijo que falta un programa de desarrollo para el tenis argentino y que Argentina es una máquina de producir tenistas varones. ¿Vos coincidís con esto? Sí, completamente. ¿Qué te produce jugar para tu país, Cata? Me encanta. La verdad, sí, tengo una situación cuando juego para mi país que no la tengo con mis torneos individuales. O sea, a mí jugaría para la Argentina toda mi vida. Produce como una incentivación extra, ¿no? Sí, completamente. Completamente. Vos sabés que hace poco Mercedes Paz, la capitana de la Fed Cup, le ofreció a Dulco volver a jugar la Fed Cup, ¿no? Para el doble contra Kazajistán. ¿Te gustaría que vuelva a Dulco al equipo? No, no sabía. Sí, sí, obviamente. Me encantaría. Es una de las mejores jugadoras argentinas. Así que sí, me encantaría ver esa vuelta. Claro, porque algo anterior se había pasado, ¿no? Cuando jugaba a Dulco, que Dulco había llamado a Paola Suárez para las Olimpiadas para que jueguen el doble. No pudo ser que hubo derrota en el equipo argentino. Me acuerdo, sí, sí. ¿Te quería pedir tus tres jugadoras favoritas de la actualidad en el circuito femenino? Me encanta Williams. Serena. Serena Williams, sí. Y yo creo que han hecho por el tenis algo que ningún jugador, bueno, fue de lo que se compara, pero hasta ahí, han hecho algo por el tenis que es impresionante. Serena, después de ser mamá, siguió jugando finales de grandes slums, una cosa que a mí me huele un poco la cabeza. Yo creo que las dos hermanas se llevan de inmigración completa y, bueno, y anunció que se retiró hace poco, ya la puedo, pero también haber ganado un gran slum a los 17 años es una locura. Hablando de tu hermano, hablando de Guido. Guido, bueno, hace poco dijo que no sabe qué deparará su futuro con esta pandemia, pero ¿está confirmado para agosto, para el U.S. Open, para Rolanda Rosas un fin de año? Sí. Sí, 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 está confirmado. El tema es que, como decía, con los infectados, con el dioco y todos que están con coronavirus, no sé cómo va a reaccionar la ATP. El P.S. está pese del mundo. ¿Lo ves como que puede llegar al topen? Sí, 100%. Tiene unas ganas y le gusta tanto lo que hace, que puede llegar a hacer lo que quiero hacer en la vida. Lo que quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!